Cuando pensamos en fuentes naturales de agua, imaginamos un río, un arroyo, un lago, caudales que podemos apreciar a simple vista. Sin embargo, bajo nuestros pies existe una reserva invisible. Las aguas subterráneas proveen entre el 40 y el 60% de la demanda hídrica de la región. Su uso es agrícola y urbano. Latinoamérica tiene una población creciente de 600 millones de habitantes, lo que ha ocasionado que la presión de los acuíferos disminuya con rapidez, efecto de la deforestación, el cambio climático y los desastres naturales que impiden su recarga. Lo que más preocupa es el poco conocimiento sobre cómo funcionan los acuíferos y la falta de control en su explotación. Para enfrentar esta realidad, a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, el BID y la Cooperación Española, con la colaboración de la Unión Europea, se impulsa la gestión sostenible de las aguas subterráneas a través de programas donde el suministro a las comunidades se hace a través de pozos. Se promueve a la par estudios que analizan el comportamiento de los acuíferos más importantes de la región y se proponen medidas para su preservación. Estudiar, preservar y utilizar las fuentes de aguas subterráneas de manera sostenible son estrategias fundamentales para la supervivencia al cambio climático y para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 6, agua y saneamiento para todos antes de 2030, en un mundo cuya población está en constante crecimiento.